En el espacio, en el polo norte o al pie de un volcán, el recorrido de la llama olímpica a través de Rusia hasta los Juegos Olímpicos de Sochi en febrero de 2014 es de una imaginación sin límites que cuesta caro y suscita comentarios irónicos en las redes sociales. Tras una escala en la Estación Espacial Internacional y una salida histórica al espacio a principios de noviembre, en manos de dos cosmonautas rusos, la llama descendió a las aguas del lago Baikal en Siberia, el más profundo del mundo, a 1.637 metros. Se trata de una nueva etapa insólita del recorrido más largo de la historia, de 65.000 kilómetros, algo de lo que presumen los organizadores. Más de 22.000 personas y 2.200 vehículos se movilizan para la seguridad del relevo a través de 2.900 ciudades y pueblos de Rusia hasta la ceremonia de apertura. A ver. Gracias por ver el video.